Yo no sé qué hacer No sé si esto está bien o mal Nuestro idilio no es nada normal Es enloquecer Más de una vez He querido no saber de ti Y me arrancas sin pensar en sí Y vuelvo a caer ¿Qué voy a hacer contigo? Alteras mis sentidos Cuando quiero dejarte A veces que no puedo resistir A darte mis besos Mi vida, mi todo Tienes tantos defectos Que me haces un tormento Pero hay unos momentos Que eres perfecto Y me transportas a las nubes Me subes, me bajas, me subes ¿Qué voy a hacer contigo? Alteras mis sentidos Cuando quiero dejarte Algo haces que no puedo resistir A darte mis besos Mi vida, mi todo Tienes tantos defectos Que me haces un tormento Pero hay unos momentos Que eres perfecto Y me transportas a las nubes Me subes, me bajas, me subes Me subes, me bajas, me subes Ay, yo no sé lo que pasa Me subes, me bajas, me subes Ay, yo no sé lo que pasa Me subes, me bajas, me subes Ay, yo no sé lo que pasa